Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les tengo una recetita sencillita, facilita de hacer, rápida. Es un video más de la serie que les he estado haciendo de recetas en la Instapad. La verdad a mí esta olla me ha ayudado bastante y me gusta traerles consejos de cómo ser más rápida en la cocina, de cómo ser más productiva y todo eso. Así que si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y te suscribas en el botón de abajo que dice suscribirse y también le des clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo poste un video y de esa manera no te pierdas ninguno de mis videos. Oigan, y pues antes de comenzar, les quiero decir que esta es muy sencillita. La verdad es que lo que les quiero enseñar a hacer es unas pechugas de pollo, un caldito de pollo. Lo puedes usar para muchísimas recetas, para una sopa, para tu arroz, para muchas recetas y también estas pechugas de pollo, pues las de cebras y puedes hacer con ellas sin cantidad de recetas que ya en el canal ya tengo varias, así que ve a checar. Así que, bueno, esta receta es, te repito, es súper sencillita para que no vayas a pensar que es un caldo de pollo con verduras y todo eso. No, en otra receta les voy a enseñar ese, el día de hoy solamente como una, hacer un caldo de pollo base para otros guisados, hacer unas pechugas de pollo para deshebrarlas y poder hacer otros guisados también. Entonces, inclusive puedes hacer mucho y deshebrarlo y congelar el pollo y así estarlo sacando para diferentes recetas. Así que, te recomiendo bastante que hagas esto, te va a ayudar muchísimo en la cocina, te va a ahorrar tiempo, esfuerzo. Así que vamos a ver la receta. Miren, aquí tengo dos pechugas completas de pollo. Son cuatro mitades, pues, entonces son dos pechugas completas. Lo voy a llenar de agua al doble del, nada más que cubra el pollo, por aquí. Y vamos a ponerle un pedazo de cebolla, cilantro y sal. Esto es lo que necesitas para tu caldito. Y aquí tengo el pollo ya con agua. Le voy a poner un pedazo de cebolla. Esto es como un cuartito de cebolla. Le voy a poner cilantro. Este poñito de cilantro es de mi huerto. Y salecita. Y vamos a ponerla en la instampada. Entonces voy a conectar mi instampada. Y voy a taparla. Y lo vamos a poner en sealing, aquí en medio, que diga sealing. Y vamos a ponerle un tiempo de... Aquí hay una opción que dice soup broth, que es sopa o caldo. Le vamos a presionar ese. Dice 30 minutos, pero la verdad es que... No sé por qué le pusieron 30 minutos. El pollo se cocina en 10 minutos en la instampada. Ya como yo le puse soup y 10 minutos, ya va a quedar programado para la próxima vez que yo quiera 10 minutos. Simplemente le voy a apretar aquí y va a quedar como 10 minutos. Y no como 30 como estaba. No sé por qué estaba así. Pero el pollo se cocina en 10 minutitos. Y esta pechuga de pollo la puedes usar para... Yo la voy a usar para hacer pinga de pollo, que ya en el canal está la receta. La puedes usar para hacer, este... Deshebrarla, para hacer taquitos dorados, para hacer sopecitos. O sea, muchísimas recetas puedes hacer con pollo deshebrado. Te recomiendo, puedes poner mucho... Varias pechugas. Y deshebrarla. Y puedes congelar el pollo ya deshebrado. Y estar haciendo varias recetas. Entonces es muy conveniente. Y vamos a dejar entonces que se cocine por 10 minutos. Ya estuvo listo. Le saco el aire. No le está saliendo mucho porque como ya estuvo un rato ahí desde que terminó. No la... No le saqué el aire luego, luego. Entonces ahí ya salió. De todos modos, si no ha sacado todo el vapor, no te deja abrir la... La puertita esta, no te deja abrir la tapa. Porque está bien sellada. Entonces una vez que ya lo sacaste, ya te permite abrirla. Mira, aquí están nuestras pechuguitas ya cocidas. Y ahorita yo ya las voy a sacar y las voy a deshebrar. Mira, ahí se están. La quiero agarrar con el tenedor y se desprenden. Están bien suavecitas. Y te digo, con esto puedes hacer muchas recetas con estas pechugas de pollo. Y guarda el caldito. Para que puedas hacer un arrocito, una sopita. Algo así. Y bueno, ahí están nuestras pechugas de pollo. Otro día les voy a enseñar a hacer como un caldo de pollo con verduras y todo eso. Voy nada más a hacer las pechugas de pollo. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro video. Miren, aquí ya tengo el caldo de pollo guardado para hacer alguna otra receta o alguna sopa. Y mis pechugas ahorita ya las voy a deshebrar y quedo listo. ¡Gracias!